Cambiamos de tema y es que está por cumplirse un mes desde que inició el estado de sitio en tres municipios de Sololá. Aquí le tenemos los resultados de los operativos que desarrollaron las autoridades en estas localidades. Continúa el estado de sitio en varios municipios de Sololá y precisamente autoridades del Ministerio de la Defensa han estado apoyando en este sentido a otras instituciones y precisamente estamos con el portavoz para que nos amplíe más detalles. El Ejército de Guatemala tiene empeñado más de 800 elementos en operaciones en esos tres municipios, que son Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Utatlán, y se están llevando a cabo operaciones que son de control de tránsito, operaciones de seguridad e instalaciones críticas de gobierno, operaciones de búsqueda de armamento, munición y otro tipo de ilícitos, y se están apoyando los procesos de diálogo entre las comunidades que tienen la disputa territorial. De todas estas operaciones, pues aquí involucramos unidades muy especiales, ¿verdad? Involucramos al Cuerpo de Ingenieros que nos apoya con sus capacidades para lo que es búsqueda. La capacidad real de ellos es la búsqueda de campos minados, sin embargo el equipo y el entrenamiento de ellos nos está sirviendo para lo que es la búsqueda de buzones con posible armamento y munición que podrían estar enterrados en las áreas boscosas de la región. También tenemos a la unidad canina especial que a través de los binomios humano-perro, pues nos están apoyando en las operaciones de control de tránsito y hacer el rastreo en los vehículos para ver si llevan armas o algún otro tipo de ilícitos. También se brinda apoyo a lo que es el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en los allanamientos distintos que ellos tienen programados para desarrollar dentro de las operaciones. Hemos tenido resultados muy positivos, se ha localizado una buena cantidad de munición de diferentes calibres que va desde munición para fusil Galil, fusil M16, hasta lo que es munición para pistola y otro tipo de armas pequeñas. Hay una buena cantidad también de bombas pirotécnicas de esas para feria, rebasa las 1.300 bombas que se han localizado y obviamente más de 80 tubos de mortero que se utilizan, algunos en el estado original y en el que todos conocen que es el normal de las bombas de las iglesias y otros que ya están modificados con patas para hacer tiro parabólico, ¿verdad? Ya no sería el tiro normal de feria, sino ya con la intención de causar daño. Muchas gracias por la información, son los detalles que tenemos esta mañana para trasladarle. Sin embargo, nosotros vamos a continuar informando para que usted esté al tanto de lo que ocurre en el territorio nacional. Así que yo con esto regreso a Estudios.